Estas son 20 curiosidades sobre Funk Número 1 Funk está inspirado en personajes como Chuck Norris, Bruce Lee y Jackie Chan Además de personajes de juegos de peleas de la vieja escuela como Street Fighter o Mortal Kombat Por lo que Funk es uno de los personajes con más referencias en Brawl Stars Pues ningún otro personaje tiene tantas referencias como él Número 2 Las estadísticas al máximo son 6.450 puntos de salud 2.100 puntos de daño por patada 520 puntos de daño por el zapato Y 1.500 puntos de daño de super Claro, todo esto basándonos en los datos actuales del juego Número 3 Su nombre en inglés proviene de la palabra colmillo O sea, Funk significa colmillo en inglés Cosa que probablemente sea su nombre artístico y con el que es más conocido en el mundo del cine Sin embargo, podemos decir que su nombre proviene de la palabra fan Pues como sabemos, a pesar de ser actor Funk solo es un aficionado del cine y no ha logrado hacer nada verdaderamente profesional como Lola Además que es un fanático de las artes marciales Por lo que sí, probablemente de esta palabra provenga su nombre Número 4 Funk es un brawler muy curioso Pues no existe en la versión china Pues al estar basada en algunas figuras que para los chinos son como que muy acá especiales Y toda esta polémica de libertad de expresión Y mensajes que en China no están bien vistos Hacen que Funk no esté en el juego La verdad es que no me meteré en detalles Pues engloban demasiadas cosas aquí Solo que sepan que Funk no existe en la versión china Número 5 Al inicio Funk era una mujer Esto debido a un pequeño error Pues en la pantalla de carga Se dibujó como si este fuese una mujer Cosa que hizo que la mayoría de su diseño se basase en esto Al final se dieron cuenta y volvió a ser hombre Pero te imaginas que hubiera pasado si Funk hubiera sido mujer Número 6 Las patadas de Funk hacen demasiado daño Pero esto se debe a la velocidad con las que las da No a la fuerza con las que las hace Por eso Funk no tiene una figura ultra mega mamadísima Como otros brawlers cuerpo a cuerpo Sin embargo hace mucho más daño que la mayoría de brawlers cuerpo a cuerpo Número 7 Un detallito de Funk muy interesante es que al perder el zapato por las patadas que da No solo pierde el zapato de la pierna que patea Sino que pierde ambos Algo que es un poco tonto la verdad O tal vez es que los dos zapatos se deshacen por la velocidad a la que patea Número 8 Algo curioso es como en algunas animaciones O en imágenes oficiales de parte de Supercell A Funk no se le salen los zapatos por más patadas que de Sin embargo en el juego por cada patada que da se le termina saliendo Por lo que tal vez esta técnica de que el zapato salga volando lo está haciendo adrede Y en las animaciones no lo hace Por lo que entonces pudiera existir la versión de Funk que no tira los zapatos XD Número 9 Un bug muy interesante es que los pies de Funk desaparecen con la skin de Octofunk Y a ver aquí hay dos cosas que tienen mucha relevancia Primero que nada los pies desaparecen porque dentro de sus zapatos también tienen que estar modelados los pies Para que al momento que pierda los zapatos pues bueno aparezcan los pies Cosa que si sucede con su skin base Y la otra cosa es que probablemente pierda sus pies porque en realidad no está aventando un zapato Sino que está aventando un tentáculo Y el perder sus pies pues tendría mucho sentido Ya que como lo dije en realidad no es lo que avienta un zapato sino un tentáculo Esto lo podemos ver a la hora de que se deshace el básico Podemos ver como aparece un tentáculo Por lo que si el que pierda sus pies la verdad es que tiene algo de sentido Número 10 El gadget de las palomitas siempre caerá igual Siempre comenzará por el lado derecho y terminará igual por este lado También que el patrón de las palomitas no es al azar y este siempre caerá igual No importa si te estás moviendo durante que tiras el gadget Las palomitas van a caer de la misma manera Pero eso sí si te mueres las palomitas dejarán de caer Por lo que es algo un poco extraño en este gadget Número 11 Algo irónico de la animación de Funk es que los volantes que se agraparten por todo el mundo En él ya se puede apreciar la silueta de Funk Por lo que él estaba predestinado a aparecer en este el pozo del tigre Y también ya estaba predestinado con quien iba a pelear Por lo que ¿Qué hubiera pasado si Funk no iba al torneo? Probablemente 8 vid hubiera quedado como un tonto Número 12 El gadget de las palomitas suelta 24 palomitas de maíz haciendo un total de 12.000 de daño Por lo que en teoría si un brawler pudiese tocar todas las palomitas terminaría muriendo Incluso si fuese Frank Ojo a este dato eh Pero claro todo esto es en teoría Porque pues obviamente no puedes tocar todas las palomitas Número 13 El gadget de las palomitas tira menos palomitas del lado izquierdo que del lado derecho Por lo que al tirar el gadget a un enemigo que va a la izquierda no sería tan efectivo Como tirar el gadget a un enemigo que va hacia la derecha Número 14 Funk puede ser uno de los brawlers que se dé cuenta de que en realidad está en un juego Pues literalmente él estuvo dentro de un videojuego Por lo que ahí queda discusión si Funk es un personaje real o no es un personaje real O todo lo que vimos en las animaciones eran partes de las cinemáticas de un juego O era un videojuego basado en una película Quién sabe la verdad Número 15 Funk es un adicto a las palomitas por el mismo motivo de que trabaja en un cine O eso es lo que dijo Supercell en la Brawl Talk Algo raro es que en su lugar de trabajo parece más un arcade Pero volviendo al tema le gustan tanto las palomitas que hasta en su habitación tiene de estas basuras Por lo que probablemente las palomitas tengan algo que le dé super poderes Número 15 De la que es la habitación de Funk podemos ver algunas cosas A Funk le gusta mucho la pizza de la marca Tower Pizza Funk tiene un traje de acomodador que debería de usar mientras trabaja en el cine Unos zapatos de Spike que probablemente sean un easter egg a un skin que probablemente veamos en el futuro Y una pequeña fotografía de Shelly tapada con algunas notas Hey pilluelo no pensabas que nadie la había visto eh Si pero confirmado Número 17 Las piernas de Funk pueden generar energía propia Eso lo podemos ver en las animaciones que hizo Supercell en honor a su salida Número 18 Con su primer Star Power Funk es de los pocos Brawlers que puede cargar ulti con solo la necesidad de golpear a un Brawler Cosa que antes era exclusiva solamente de Stu Pero claro que Funk necesita obviamente de su Star Power Si no no funciona Así que Stu sigue siendo de esos Brawlers rotísimos en el juego Número 19 Gracias a su segundo Star Power se puede recibir el mínimo de daño Pues con el escudo al no recibir los 500 del daño Solo hay recibidas un 10% de ese total Si a eso le combinas la ulti de Low que es lo que menos hace daño en este juego Tendría lo mínimo que se puede hacer de daño en el juego Número 20 Si nos damos cuenta Funk es uno de los dos Brawlers cromáticos hombres y que son seres humanos Ojo solo de los que existen hasta ahora Y esto lo digo porque Low y Surge son robots No son humanos Bus es un dinosaurio Tampoco es un humano El coronel es un can Y tanto Otis como Ash En realidad no sabemos si dentro de lo que hay es un humano Aunque Ash si parezca una persona de verdad Pero quien sabe a lo mejor no es humano Así que Gay y Funk son los Brawlers cromáticos que están 100% confirmados que son humanos Si no se habían dado cuenta probablemente de esto Pero en que le vamos a hacer Número 21 Y bueno ya mas que una curiosidad Una pregunta A ti te encanta Funk? La verdad Funk es uno de mis Brawlers favoritos y de los que mas cariño le tengo en el juego Si a ti tambien te gusta pues bueno dejame un poderoso like que yo lo vea Y tambien puedes suscribirte a este canal ya que eso me motivaría muchísimo a seguir subiendo videos Y recuerda ir a participar en la encuesta de esta semana para decidir cual sera el Brawler del proximo video de 20 curiosidades Esta semana gano Funk y en la siguiente quien sabe Probablemente gane Lola o Colette o Piper quien sabe Tambien puedes seguirme en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y Twitter Las enlaces estan aca abajo en la descripcion Pero bueno si quieres ser saludado en un proximo video Pues bueno dejame aca abajo la palabra saludame Yo estare saludando a las personas que dejen este comentario Pero bueno y asi mas Nos vemos hasta la proxima Cheo hasta luego Cuidense Bye